Música Venga al viento las lomas de figas Sancudiendo tu lanza de oro Venga al viento las lomas de figas La canción del trabajo y la paz Y que juntan las manos amigas Una patria con cinco naciones Que al fin de un suelo hay regiones El olivo me gusta nomás Que me guste los padres hermanos Para el aire un bien de ella murió Sin poderos guardar un tamaño Al morir de nuestro dolor Gloria a mis pueblos hermanos Al solar olvidado volvieron Y de nuevo al hogar este cielo Que un día fatal se escribió La choriza en los labios La raya en las callas con nudos En el pecho Al valor de los padres en el pecho Con la raya en las callas con nudos Por el último padre un hermano Al final del aire un bien de ella murió Sin poderos guardar un tamaño Al final del aire un bien de ella 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 Con la raya en las callas con nudos